¿Qué pasó con el 9-23? No pasó nada. Bueno, para el que no está al tanto de este video, en la descripción le voy a estar dejando, o en un comentario fijado, le voy a estar dejando el material completo de los dos directos que estuvimos haciendo en vivo con Meridiano 84, analizando todas las pruebas. Cuando usted esté enterado de todo eso, venga y vea este video. Si no tiene idea y solamente lo vio por TikTok, lo vio por así, por encimita, absténgase de comentar, porque esto va más bien como respuesta a aquellas personas que sí interiorizaron toda la información. Siento a veces ser un poco violento con estas cosas porque realmente es así. Cuando alguien intenta mostrar pruebas, mostrar patrones a la vista de la gente, es muy fácil aquel que no se involucra dentro del misterio poder explicar nada, porque simplemente muchos van a decir, por ejemplo, jaja, no pasó nada. ¿Pero que tenía que pasar algo? No, no tenía que pasar nada. Algunos interpretaron una de las muchas especulaciones en relación al 9-23, 9-23-9, como quieran ponerlo. Una de las tantas especulaciones era el de que posiblemente los números significaban una fecha, lo cual es una de las muchas especulaciones que surgieron del patrón repetitivo a lo largo de décadas del número 9-23, en películas, en marcas, en canciones, en un montón de lados. Aparece un número. ¿Por qué una de las especulaciones primarias, que es con las que se quedó aquella persona que simplemente vio por arriba y realmente no está inmiscuido, si es la palabra real, dentro del tema dice, ay, bueno, tenía que pasar algo? No, era una de las muchísimas especulaciones que surgían a raíz de que aparece el número 23, el 9-23. ¿Y por qué decían que iba a pasar algo? ¿Por qué era una de las especulaciones? Porque se relacionaba al 9-23 como patrón, comparándolo con el patrón del 9-11, que también aparecía desde hace décadas en películas, en todos lados, en música, bueno, en propaganda, en todos lados. Entonces, se hacía una comparación en decir, 9-23, 9-11. Ah, 9-11 es esto. Bueno, entonces el 9-11 o el 9-23 podría ser eso. Era una simple especulación de personas que pensaban que una de las posibilidades, entre muchas, es que el 9-23 era una fecha. Y que en esa fecha, al igual que en otro número que también pensaba que era una fecha, sucedió algo. Era una de las miles de posibilidades que existen. Ahora bien, para los menos atentos, les digo que si usted observa, el 9-11 todavía sigue saliendo en las películas, en las series, escondido por todos lados y a simple vista. En su momento, cuando muchas personas, antes de que sucediera lo que sucedió en el 11-9, el 9-11, pensaban que era algo que iba a ocurrir tal año y nada que ver, que era en el 2011 y fue en el 2001. Pero son especulaciones. Muchas personas que ven por arriba y realmente no saben, son personas que saben de fútbol, pero no saben de fútbol. Opinan de, son opinólogos. Bueno, esa gente, ignórela. Usted vea el material, saque sus propias conclusiones, investigue, comparta, pero aquellas personas que automáticamente, ah, era una fecha, listo, ponga. No. Por eso tengo que hacer este video, porque en YouTube se viralizó, en cierta forma, en cierta forma, esto del 9-23 y al final no había ninguna conclusión. Conclusión, yo lo dije, que dentro del mundo del misterio no se llega a ninguna conclusión, porque esa es la esencia del misterio, que no se llega a una conclusión y siempre es la búsqueda, la búsqueda de algo que no vas a encontrar. Y en el camino lo que encontrás es a vos mismo, que te das cuenta que lo que ves automáticamente, ah, esto es lo que dijeron, esto, y en realidad no sabes nada. Está repleto de mentiras que dijeron los que dijeron y que vos viste en un video de TikTok. Entonces, por eso me era importante hacer este video. Yo tenía planeado otra cosa, que en Pestaña Comunidad lo dejé colgado, ya lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Si es que sucedió, o ¿qué teoría o qué especulación podríamos dejar descartando? Bueno, el de la fecha. El de la fecha es una especulación que podríamos descartar, porque el 9-23 del 2023, que creería que es la fecha más óptima, no pasó aparentemente nada de lo que se mostraba en las imágenes. Algo que tenía que ver con una explosión, aunque hubo un evento en Inglaterra, que casualidad, con una bombita, no puedo decir mucho en YouTube, porque yo ya ni sé qué palabras decir. Hubieron varias cosas que podríamos encadenar, pero tampoco hay que hilar muy fino, porque ahí ya empezamos a imaginar cualquier cosa y perdemos el hilo. O sea, hilar muy fino, se pierde el hilo. Entonces, si hay datos, si siguen apareciendo los números, así que el que quiera, vea su serie favorita en Netflix, escuche las canciones y va a ver las señales. Las va a ver, están ahí. No las he puesto yo. Si justamente el misterio nace de que, Dios santo, están en todos lados. No están en todos lados. Bueno, abrí los ojos. Yo puedo prender la luz de la habitación, pero si usted tiene una venda en los ojos, por más que yo le hable, lo empuje, le haga un dibujo, usted no va a ver, porque usted ve lo que los otros le dicen, en vez de sacarse la venda y ver por usted mismo, y después ir así creciendo. Es un camino del despertar. Dentro del mundo del misterio, conspiraciones y todas esas cosas, va muy de la mano con el despertar. Porque si a vos no te das cuenta de que se está confabulando algo, hasta que te empezás a preguntar aquellas cosas que dabas por sentado. Y eso requiere un paso de humildad. Y la mayoría de la gente está sintonizada con otra frecuencia. Ahora bien, ¿qué cosas se pudieron ir observando después de aclarar esto? Ya lo dije. Uno, que sigue apareciendo el 923. Más impactante es que sigue apareciendo el 911. ¿Tendrá otra connotación que no sea fecha? ¿Tendrá que ver más con la numerología? ¿Con eventos que sí están encadenados? Según mi experiencia, y tengo muchas teorías, es que puede ser un eslabón más. Lo que sí se pudo ver es que fue un cambio, un antes y un después, pero no tan brutal como pasó algo, sino que fue paulatino. Es como que estás llenando un vaso de agua. No se llena automáticamente de agua, no. Se tiene que diverter el líquido para llenar el agua y después en algún momento se rebalsa. Pero vos no tenés un vaso y automáticamente se carga. No, se va cargando. Creo que eso es lo que estaría pasando porque se ve más bien en el entorno. Yo siempre les digo miren el entorno y pero mírense a sí mismos. Hay un, hay a veces un error en donde se lleva el foco todo el tiempo afuera y te volvés loco todo el tiempo afuera y no te ves a vos mismo. Es como que hay que tener una doble visión. No sé cómo explicar esto. Como que vos ves hacia afuera y hacia adentro al mismo tiempo. Que puedas controlar esas dos cosas te va a dar un panorama mejor que solo mirar hacia adentro o solo mirar hacia afuera. Esto lo vamos a hablar en otro video porque convergen muchas cosas acá. Entonces, ¿en qué estaba? Las situaciones que se fueron manifestando todos estamos buscando las noticias donde explotó algo que pasó una bomba un meteorito si hubo meteoritos hubo alineaciones pero en donde más se vio es en el comportamiento de la gente. Cuando se hablaba de la especulación de qué significaban los zombies que también era otro patrón recurrente dentro del 923. porque van a decir bueno, sí, pero está lleno de películas zombies. no, no, no. Estamos hablando por eso. Vaya, vea los directos. Son como 6 horas de pruebas. 6 horas de pruebas están ahí. El zombie iba emparejado con un meteorito, iba emparejado con los celulares, iba emparejado con una bomba, iba emparejado con algo que tenía que ver con nuclear, iba emparejado con algo y todo esto es simbólico como siempre fue simbólico. Tal vez, yo miro la cámara, discúlpeme, veo y miro, tal vez una de las especulaciones que yo tenía era que el zombie era una metáfora de comportamiento. Pero esto es una opinión mía, usted haga la suya, déjenmelo en comentarios. que el hecho del zombie era algo relacionado a una metáfora que refería al comportamiento de las personas y que ese comportamiento iba a estar íntimamente ligado a estos señores, a los móviles. Es un eslabón. Obviamente, no voy en este video a decirle lo que pasó, lo que no pasó, lo que significa. No, son especulaciones y aclarar el hecho de que todo el mundo estaba esperando que en las noticias pasen una sola noticia y todos digan ah, vieron, tenían razón. No, discúlpeme, está muy equivocado. Esto no funciona así, no funciona así y aquellas personas que creen que iba a pasar lo mismo que el 9-11, no, no funciona así y no va a funcionar así. Estaban esperando el Blue Bean, que vengan los alienígenas, no, discúlpeme que no va a pasar así. Tengo, no tengo certeza pero tampoco dudas de que va a ser paulatino y que usted ni se va a dar cuenta. Eso es lo más impactante. Se van a dar cuenta algunos pero de un patrón que es paulatino y otros ni siquiera se van a dar cuenta. Esto más que un atraco, más que un robo, es un hurto. Lo expliqué en el directo. ¿Qué diferencia hay? Un robo es arriba de las manos. Ya sabes, eso es el 9-11 que sucedió. Esto es un hurto. No te vas a dar cuenta hasta que llegues a tu casa. Ay, la billetera. Eso es mi humilde opinión, mi humilde perspectiva. Yo sigo viendo los mismos patrones, descubro, veo números acá, veo números allá, pero podría ir buscar el frame, películas nuevas, canciones nuevas. Estuve haciendo una mini investigación luego de los directos con Miriam 84 y los otros días y le estuve pasando unas cosas que digo no puede ser. Claro, ¿cuándo? El 23 del 9 a la noche estábamos esperando a ver una noticia en Twitter en algún lado y lo único que encontré es que estaba en más lados de lo que nosotros ya habíamos investigado. O sea, esto excede al decir hay, tenemos una pista, esto es lo que va a suceder. Perfecto, somos unos cracks, sabemos todo lo que va a suceder a nivel mundial. No, no pasa por ahí. Simplemente en el alcance que tenemos estamos viendo una amiguita de algo que es muchísimo más grande. Pero claro, la gente que toca de oído pensaba ah, el 9.23 iba a ser una fecha, iba a explotar algo y no pasó nada. Jaja, ¿a dónde se van a meter después de hacer estos videos? No, discúlpeme, usted no es de acá, vaya y siga viendo TikTok. Quería dejar en claro esto, no quiero hacer más largo el video, vamos a seguir investigando y viendo otras cosas porque todavía el año no terminó. Hay muchísimas otras situaciones que convergen en esto y se entrelaza y tiene que ver mucho con el nivel de vibración que usted tenga, las emociones que usted tenga, cómo se siente el tema numerológico, el tema de los biorritmos, eventos que tienen que pasar y que son anuales, rituales, hay un montón de cosas que convergen. Es casi imposible explicarlo, mucho menos en un video, pero vamos a intentar dar lo que podamos a través de los videos de la pestaña comunidad de las redes sociales, aunque no estoy manejando mucho, pero quedése en YouTube y ya está. Y si tengo alguna nueva información, la voy a estar compartiendo acá y en lo que pueda explicarla un poquito. Por lo pronto, eso es todo, había que explicar esto. Recordá que esto es un ambiente, la última palabra la tenés vos, te leo en comentarios. Nos vemos en el próximo episodio, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.